El vendedor se la jugó y puso un kiosco en plena Alameda, míralo, dale A ver ¿Se acuerda del guapo rubio que conquistó a todas en Mundo Supuestos 2? Sí, pues el mismísimo Arthur Lagunó Hoy está más cerca de lo que usted cree Porque si es de las que frecuentan Plaza Italia Le contamos que tendrá la posibilidad de conversar con el chiquillo fácilmente Ya que se instaló con un kiosco en plena Alameda 75 Chicos, llegamos hasta Alameda 75 y nos dijeron que por acá estaba Arthur atendiendo un puesto Nosotros, yo quiero conocerlo en realidad y por eso venía a ver acá Y mira, Arthur, ¿cómo está ahí? Qué casualidad, bien viene usted Qué casualidad, te pillamos Lo más que ahora te puedo ofrecer es el chocolate El chocolate para el frío, energía pura, calorías y aparte te mejora la vista Ustedes que tienen que mirar por todas las cosas que pasan A veces me miran así Oye, pero no, tú no, no ¿Y por qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo? Cuando estaba en la tele, ahora estás acá Dije, bueno, pero hay que probar cosas distintas en la vida Así que un nuevo desafío Lo veo súper bonito, súper contento Está con todas las pilas Yo de verdad, así como Polona, súper orgullosa de todo lo que ha hecho Pero lo ha hecho solo O sea, independiente de que yo lo pueda orientar En algunas cosas como desconoce Como el sistema Pero, pero Él ha hecho casi todo solito Así es, este chiquillo se dio cuenta que las luces y la fama poco a poco se iban quedando atrás Así que decidió usar sus ahorros, incluidas las ganancias del encierro que ganó junto a Fanny Para iniciar este nuevo emprendimiento Que solo le ha traído alegrías y buena onda de parte de la gente La plata es que gano o lo que gané en algún momento Pero sí, exactamente Para invertirla, porque si no, ¿para qué la tengo ahí? Hay que aplaudirlo porque él es muy bajo perfil Muy trabajador Y ha hecho todo esto con mucho esfuerzo Entonces, el primer día fue como bien impactante Porque la gente como estaba en el paradero Y lo miraban como diciendo Voy de la tele Como que no lo podían creer Estamos desde que abrimos acá con Artur Desde tempranito en la mañana Desde las 8 de la mañana Nos ha ido bien La gente ya nos conoce Paso por aquí Nos saludan Los primeros días Todas las buenas vibras Y ahora tirando para adelante nomás Aunque no se crea que este es un trabajo fácil Porque él llega a las 8 de la mañana Y se queda hasta tipo 23 horas Según como andan las ventas Acá también abro las 8 Entonces a las 7 ya estoy levantado ¿Hasta qué hora? De 8 a 10, 9 y media, ponerle ¿Tantas horas? Sí, es que a veces me quedo hasta las 11 y media Porque pasan los universitarios Me quedo hablando ahí Eso sí asegura que el trabajo en el kiosco Lo complementa con sus constantes piroteos en publicidad Ahora hago publicidad de más que nada Porque me quita menos tiempo No sé, si un día tengo que grabar algo Listo Voy y grabo porque es un día Aunque no piense que el ex integrante de Violeta Solo pensó en este kiosco Ya que dentro de 7 días más o menos Se viene a la inauguración del Café Expreso K Donde según Lagunov habrá puras cosas ricas Ese lugar a la media 75 en el centro de Santiago 50 metros de Plaza Italia Se va a llamar Expresca Así que en 10 días espero a todos Todos ustedes para saber qué exactamente Pero bueno, puedo adelantar Que va a tener para el frío Un cafecito rico de grano colombiano Después cosas dulces Muffins, medialunas argentinas Etcétera, etcétera, etcétera Me parece súper bien una cafetería en pierna O cafetería normal Una cafetería normal ahí en Plaza Italia Me parece que bueno ¿No iba a invitar a la España a la inauguración? No, sabés que no tengo nada con ella Ni contacto y nada Vayan para allá entonces Qué bueno que haga un emprendimiento Todo negocio es bueno Y que le vaya bien Me sorprende O sea, no me lo imagino a Artur en Plaza Italia Pero todo puede ser Si estás frente a un paradero en Plaza Italia Mucha gente, claro Las microvidas demoran más de 30 minutos Y hay gente que quizás se quiere tomar un cafecito Finalmente uno tiene ese estigma De que muere como ser chico reality Y no como un emprendedor Sin duda el novio de Yamna Está más feliz que nunca Y cree haber conocido dos caras de Chile Ya que la mayoría de la gente de la TV Sería bastante desagradable Mientras que sus nuevos vecinos del local Le habrían mostrado la bondad del chileno Yo cuando llegué a Chile Conocí mucha gente como de la tele y eso Y como que no son tan buena onda Pero ahora conociendo la gente Común y corriente Son Es como que Chile tiene otra cara ahora para mí Son mucho mejor onda No sé, te desean siempre cosas buenas Mis amigos con fiscalizadores detrás de Santiago Claro, no, súper buena onda Es otra gente Su polo le está feliz con este nuevo emprendimiento Del ex mundo de supuestos Incluso cuenta él que ella viene a ayudarlo Lo que incrementa las ventas Gracias a todos los frescolines Que pasan por el sector Duda y todo No, sí, agradezco de estar con ella Ella también cuando necesita alguna ayuda Yo también le ayudo Así que nos complementamos Oye, ¿te ayuda a vender acá la Yamna? Sí, sí, a veces viene a hacer compañía y todo Porque ella igual está trabajando ahora mucho Los chiquillos pueden venir a ver a la Yamna Se entusiasman Y las chicas te vienen a ver a ti Eso, perfecto Ahí la combinación perfecta Pues la Yamna igual le gusta hacer negocios siempre Pero entonces yo creo que a lo mejor la idea puede haber provenido de ella Y si está Yamna atendiendo es mucho mejor Quería un poco hacer algún negocio, cosas así Yo le dije, la comida nunca falla Entonces, eso es un buen negocio ¿Lo discutieron? ¿Tienes? Sí Yo la, claro, pero tenía varias ideas Y al final llegó a eso Opto por eso Un negocio que he atendido por sus dueños Es un negocio exitoso Y que le va a ir muy bien siempre Y que no va a fracasar nunca Sin duda el lugar es excelente por la afluencia de público Aunque hay un gran pero Y estas son las protestas Cualquier cosa hay una protesta Me encapucho también Y si vienen para acá grito No, no, vamos todos para el otro lado Y listo Ahí se soluciona El otro día estuvo complicado Una protesta no autorizada Pero aquí se baja la cortina al tiro Y igual hay harto carabineros Acá en las orillas Y tengo orden de protesta que haya Se baja la cortina Si rompan hay que Cuando se cae se levanta Y seguir caminando ¿Cuánta banderita blanca va a tener que...? Amor y paz, amor y paz Como vemos Artur no se hace mayor problema Con nada Es por lo mismo que no pierde el tiempo De promocionar su negocio Y hasta unos regalitos Nos quiso dar Un chocolate, un chocolate Un chocolate, claro Mira, viste Y empecemos con energía el día Claro, y con buena energía Una manzana para ti Una naranja para ti Todo legal, tiene las boletas Que eso también de repente pasa Estamos legales aquí Sí, obvio Si me vienen a inspeccionar Y aparte viene así todo pesado Eso es súper buena onda Miren, revisen Es así como Artur Lagunov Deja atrás las luces Y abre la cortina De su piosco Y su futura cafetería Donde Feliz asegura Que llenará Las tardes de dulzura Y también Una grata conversación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!